Más de 11 toneladas de ayuda ha recolectado la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño. La campaña de solidaridad mundial por las víctimas del terremoto de Haití se extenderá en paso hasta el próximo fin de semana. El deseo de solidaridad no se apaga, por el contrario, cada día que pasa el mundo entero se suma a la gran causa por las víctimas del terremoto de Haití. Nariño no es la excepción. Grandes y chicos llegan hasta la sede de la Cruz Roja Seccional Nariño para llevar ayuda humanitaria. Hasta el momento llevan más de 10 toneladas. Pues es muy positiva, en las anteriores campañas logramos 7 toneladas, ya vamos hacia 11 en total en el departamento y esperamos recolectar mucho más con el fin de poder apoyar a esta comunidad afectada. Agua, ropa, medicamentos y cobijas hacen parte de las toneladas de ayuda. Estamos recibiendo alimentos enlatados, alimentos no perecederos con una duración mayor a tres meses, ropa para clima cálido nueva y agua en base plástico, el cual nos sirve para poderlo embalar y enviarlo hasta Haití. Dinero en efectivo girado a una cuenta corriente también se está recolectando para esta gran causa, que se extenderá hasta el próximo fin de semana. A pesar de la amenaza latente de un nuevo evento eructivo del Galeras, un grupo de rescatistas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto está listo para viajar a Haití. Directivos de la institución aseguraron que la capital de Nariño no quedará desprotegida porque cuenta con más de 100 rescatistas. Se podría pensar que la probable participación de los rescatistas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto en la tragedia de Haití podría dejar desprotegida la ciudad ante una eventual emergencia por el volcán Galeras. Sin embargo, este interrogante fue despejado por directivos de la institución. El Cuerpo de Bomberos al hacer este desplazamiento se va parte del grupo, no se va todo el grupo, dadas las condiciones de nuestra ciudad, del volcán Galeras y todo. Aparte de eso hay que hacerle claridad a la gente. Todas las unidades del Cuerpo de Bomberos están capacitadas para esto. El hecho de que se desplacen 15, 20 personas, nosotros tenemos la plena confianza que los que quedamos aquí seamos la mayoría. De aprobarse el viaje, solo 15 de los más de 100 socorristas se desplazarían hasta el lugar. El resto está listo y debidamente capacitado para enfrentar otras emergencias adicionales al volcán. Nosotros el grupo lo tenemos dividido en dos. Aquellos que probablemente viajen a Haití porque estamos en alistamiento, estamos mirando qué prioridades se tienen allá y coordinando con el sistema nacional. Y el grupo que se queda acá, que obviamente son labores muy diferentes en el caso de una erupción volcánica, pero que todo está planificado de acuerdo a nuestra capacidad de respuesta. A partir de hoy la Secretaría de Hacienda Municipal inició el descuento del 80% en el cobro de intereses del impuesto predial de vigencias anteriores al 2010. Hoy los deudores morosos del impuesto predial de años anteriores al 2010 acudieron masivamente a la Secretaría de Hacienda del municipio de Pasto para no perder el 80% de descuento de los intereses generados por la mora. Una oportunidad única que deben aprovechar los ciudadanos de Pasto para ponerse al día con sus impuestos. Me parece muy bueno, pues la gente que aproveche a sacar recibo antes de finales de este mes, muy conveniente por el descuento, ¿no?, para el impuesto del predio. Excelente, es una forma de que todos nos pongamos al día en impuestos. Es muy bueno, pues eso, que nos hagan ese descuento porque, dígase, para esto, nosotros estar trabajando y para solamente estar pagando esto, pues no es necesario. Sí, es una cosa muy buena para las personas que estamos afectadas por ese atraso. Es una cosa formidable, me parece muy excelente. Hasta el 31 de enero del presente año, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda trabajarán en jornada continua. La Registraduría Especial de Pasto designó a 4.900 jurados de votación para la próxima contienda electoral, que se incrementó en Pasto en más de un 20%. De 255.000 votantes inscritos que tuvo Pasto en las pasadas elecciones, para la contienda de esta oportunidad se incrementó a 271.000. Es decir, hay 16.000 personas más que tomaron la decisión de sufragar el próximo 14 de marzo para el Senado y Cámara de Representantes y el 30 de mayo para Presidencia de la República. Teniendo en cuenta el potencial electoral para el municipio, se tendrá que realizar en Pasto una designación de 4.900 ciudadanos que el 14 de marzo cumplirán la función de jurados de votación. Esta vez hubo la necesidad de cambiar el puesto más grande de votación, que era el Colegio San Juan Bosco, que maneja unas cifras de aproximadamente 33.000 sufragantes. El puesto Censo, el Colegio San Juan Bosco, pasará este puesto de votación al supermercado Alcosto Parque Bolívar. Es importante reiterarle y seguir informando a la ciudadanía de este cambio, si tenemos en cuenta la magnitud de este puesto de votación, la importancia, el número de votantes. La Registraduría dispuso 47 puestos de votación para el sector urbano, 38 para el rural y un total de 637 mesas votantes. Vendedores informales del sector de San Andresito solicitaron a las autoridades locales mayor control para evitar la proliferación de desadaptados sociales. La búsqueda del sustento diario a veces tiene varios inconvenientes, diferentes circunstancias adversas como la mala ubicación del negocio, el clima y situaciones inexplicables como los malos hábitos y la indecencia de algunos habitantes de la capital nariguense. La señora Margarita Arciniegas en su puesto de ventas de frutas le toca vivirlas diariamente. La gente no me compra por mis productos porque dicen que no, que ahí está bien sucio, que vendo en unas condiciones muy malas. Entonces no, la gente pasa de hecho allá a comprar porque acá adentro hay otro mercado y allá adentro compran y aquí yo vaya a ver estoy quebrando totalmente con este negocio de aquí. La señora Margarita Arciniegas tiene una puntual petición a las autoridades locales. Yo le pediría al señor alcalde con todo el respeto que me indemnicen mejor para yo salir de este puesto. Estoy muy enferma joven, estoy muy enferma y yo no tengo quien me ayude. Por su parte, las autoridades municipales reiteraron que tomaran cartas en el asunto para cuidar el medio ambiente y el aspecto que brinda este que es uno de los sectores más visitados y populosos de nuestra capital. En estas zonas que son tan, lugares tan álgidos y tan críticos, pues lo que vamos a hacer es ubicar una serie de avisos donde la comunidad se entere de que son zonas protegidas, que es un espacio público, que nos corresponden a todos cuidarlo y que definitivamente lo que queremos es que no se arrojen ninguna clase de escombros, que no se tenga esas actitudes tan, se puede decir, reprochables con el espacio, con lo que le corresponde al otro. Las nuevas rutas del sistema integrado de transporte ampliarán su cobertura a los sitios que hoy en día no tienen el servicio, basando su recorrido en las antiguas rutas, de la siguiente manera. En cada paradero usted encontrará personal autorizado e identificado con la camisa naranja quien lo guiará para que tome la ruta y lo lleve a su destino. Tras los ajustes al decreto 0400 por parte de autoridades locales, funcionarios de Casa de Justicia esperan la puesta en marcha de la medida para finales de febrero. A pesar que en el momento no se encuentra vigente el decreto 0400 que restringe la salida de menores después de las 10 de la noche, debido a modificaciones pertinentes para mayor efectividad, el director de Casa de Justicia hizo unas recomendaciones a los padres de familia y a los mismos adolescentes. Es importante que hablen, que dialoguen con sus hijos, que conozcan a sus amigos, las personas con las que se relacionan, los pasatiempos, los jóvenes, los gustos, porque lastimosamente nos damos cuenta que los canales de comunicación entre los padres y los hijos están cortados, hay muchos problemas en ese sentido. Los resultados de la medida en el 2009 fueron positivos. Los resultados fueron muy satisfactorios, pienso que los padres de familia y igualmente los adolescentes conocen más acerca del decreto, se hizo una divulgación importante del decreto en los diferentes establecimientos educativos, colegios, escuelas, se empezaron a desarrollar visitas domiciliarias a los hogares de los jóvenes que periódicamente vienen aquí a Casa de Justicia. Por ahora las autoridades locales socializan las disposiciones de la restricción con el fin de continuar con su aplicabilidad. Se espera que la medida entre en funcionamiento a finales de febrero. Continuamos con más y variada información en el informativo municipal. Por no hacer pública una relación amorosa entre una pareja de homosexuales, uno de ellos le exigió a su compañero sentimental 3 millones de pesos. Este romance que inició en el año 2007 era de una pareja, uno de 80 años y el otro de 46 años, y terminó convirtiéndose en un problema económico. Se empezó a recibir cartas extorsivas a cambio de no develar el amor y ser objeto de un escarnio público. Pareja de homosexuales tienen una relación, pues digamos amorosa. Esta pareja sí fue extorsionada durante unos días, le exigían la suma de 3 millones de pesos para no hacer pública esta relación. Esta relación que era entre un anciano de 80 años, abogado, pensionado, con un conductor de 46 años, Viudo no pudo seguir al ser descubierto que estaba extorsionando a su propio amante. La captura fue realizada en el Parque Nariño de la Ciudad de Pasto, donde fue sorprendido recibiendo 100 mil pesos como cuota inicial de 3 millones de pesos producto de la extorsión. Prácticamente se hace el operativo aquí en el centro de la Ciudad de Pasto, más exactamente en el Parque Nariño. O sea, la captura de esta persona no dice nada, pero sabemos que es la pareja con la que estaba conviviendo el señor de 80 años. Ahora el conductor Viudo tendrá que responder ante las autoridades competentes, así termine este viejo romance donde pudo más el dinero que el amor. Finalizamos el informativo municipal, los esperamos en otra emisión. Gracias por su compañía. Gracias por ver el video.